Con la aplicación del arancel Extra Mercosur para autopartes de certificación nacional por parte de Brasil, la industria automotriz sufrirá un importante impacto, teniendo en cuenta que el sector emplea al menos unas 10.000 personas, por lo que es recomendable pedir plazos para poder negociar un tiempo razonable sobre el acuerdo, esencial para la industrialización del país, según indicó Alberto Acosta Garbarino, presidente de la Fundación Desarrollo en Democracia. Yo creo que es imprescindible, ya era imprescindible hace dos años atrás, era imprescindible que se firme este acuerdo, que se negocie este acuerdo, a lo mejor hay que pedir plazos para poder adecuarnos un tiempo, pero claramente mi posición personal y de la fundación que yo estoy presidiendo es de que Paraguay tiene que industrializarse si quiere desarrollarse y esta industria automotriz es una parte muy importante de ese proceso y esta industria se va a instalar en Paraguay mirando el mercado mundial o el mercado regional y eso requiere acuerdos automotrices con Brasil, con Argentina, mañana con México, con todos los países a los cuales estas empresas puedan vender. Entonces es imprescindible este acuerdo, es imprescindible que Paraguay se industrialice. Añadió que la negociación se demora por una de las condiciones que pone Brasil de prohibir la importación de autos usados para continuar comprando autopartes con arancel cero. Así también comentó que el sector, que mueve unos 300 millones de dólares en exportaciones al Brasil, se verá perjudicado ya que la medida podría hacer que las industrias se sellan del país por la imposibilidad de exportar su producción libre de impuestos, por lo que urge concretar un acuerdo automotriz, según detalló. El problema es que ese acuerdo tiene una serie de condiciones. La más importante para nosotros por lo menos es la prohibición o la restricción para la importación de autos usados. Todos sabemos muy bien el lobby muy fuerte que tienen estos importadores de autos y camiones usados. Y bueno, y todo eso hizo que el gobierno de Carte primero y creo que el gobierno de Marito después, verá, hayan diferido, diferido el cerrar un acuerdo porque tenía esa implicancia, tenía un costo político alto. Pero nosotros desde la Fundación Desarrollo en Democracia veníamos advirtiendo, yo personalmente escribí artículos en esa línea hace ya unos meses atrás, de que estábamos con una espada de Damocla y en cualquier momento esto se iba a aplicar. Y bueno, ese día llegó el lunes, el lunes primero de julio, a partir de ahí Brasil ya aplica el impuesto. Y eso hace que esa ventaja competitiva que tiene Paraguay, de poder producir con una carga impositiva más baja, con costos laborales más bajos, tiene una serie de ventajas, al exportarse a Brasil eso y al entrar bajo un esquema de un producto de extra zona, como que viene de Europa el producto y paga los impuestos, paga un 16% de impuestos, se acaba esa ventaja competitiva de Paraguay y evidentemente se pone en riesgo que continúen estas plantas de Paraguay, ¿verdad? Los miembros de Hacienda, Industria y Comercio y Relaciones Exteriores se reunieron con los afectados y anunciaron que tomarán acciones inmediatas y a mediano plazo, entre las que se incluye un borrador del acuerdo que ya fue enviado tanto por valija diplomática y se entregó al encargado de negocios de Brasil, según informó la titular del MIG, Liz Kramer.